En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos Eso es porque de ahora en adelante el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible No trates de contrarrestarlo, será inútil, mejor déjalo fluir La realeza funda La realeza funda Ahora sí mi chavos, ahora sí mi chavos, aprende a ser guaracha Venga 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 Es que chula, alazo me recomiendas, si sabes que soy el clase que se te haga agua la cola Venga 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 Heyak teo Heyak teo Li' sio, li' sio, li' sio, li' sio. Que mal wey, mu' fae la regga, mu' fae la regga, mu' fae la regga. M veut, mu' fae la regga. M veut, mu' fae la regga, mu' fae la regga, mu' fae la regga. M veut, mu' fae la regga. Me reto' el bajo, dale, mami, para acá. Tégate en mitad, dale, píjate para acá. Esos sujetos de sucio te voy a azotar Por eso yo llego ya para un brazo Te voy a azotar 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 Que me quiera más O mejor que me quiera Te voy a azotar 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 ¡Vámonos, Riqui! ¡Ajá! El Dios de la Pichadera ¡Ajá! Vendo el petate Con saquen de cate Ya fue ardiente Que empiece el desmadre Ambiente caliente Si os siente Voltajes ardientes El Dios de la Pichadera Yo te lo rozco Riqui no te lo rozco Riqui no te lo rozco No te lo rozco Voy, 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 voy. Música de Antón, dale, mami, mueve el culantro. La mano arriba a la mujer está riendo. Antón, en la discoteca sonamos. Y el perro, suéltala. Antón, 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 perriendo. Antón, 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 Antón. Tocó todo, mueble todo, se pegó, me chocó, la mire, me gustó, la PC, me psiquió Toca todo, mueble todo, se pegó, me chocó, la mire, me gustó, la PC, me psiquió Me despiente a balona, pero está en otro nivel, el piano toma el paquil, la pinta, el combo de motet Cuando no hay moli, se fiesta, compra el cosete, y si no se nace, aquí se nace